En la que hay mi gente, este es el Yoshi y bienvenido a otro nuevo video Y en este videito vamos a estar grabando un poquito de Ark Survival Evolve De nuevo, en un showcase de los dinosaurios nuevos que han de salir ahora Y pues si, esto va a ser básicamente el showcase So vamos a empezar rápido por los dinosaurios nuevos que aquí tenemos el Microraptor La cual, este Microraptor sencillamente lo que va a hacer es que te va a, es algo que tu puedes aguantar Lo puedes tener en tu, en tu, de esto, en tu hombro Y siempre va a estar contigo Usualmente el va a atacar obviamente, si tu, el, 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 solamente tu lo vas a buildear solamente con Con la cosa esta, con Con daño, después que tu lo buildes con daño pues básicamente lo que va a hacer es que va a ser tu defensor Tu lo vas a tener encima, lo vas a poner en follow Y cuando te ataquen básicamente el va a romper a darle a aquel y lo va a matar super rápido porque el es bueno para eso Entonces debajo del agua tenemos aquí el Ior o la anguila eléctrica como se le conoce mucho Que prácticamente esto lo que hace es que este es otro tipo de defensor la cual te lo puedes encontrar en las profundidades del mar Y básicamente ellos atacan en grupo, entonces si ellos te lo estrocutan literalmente tu te vas a poner inmóvil Y ellos atacan en grupo So básicamente una vez ellos te toquen o te den eso es una muerte segura porque no vas a tener break para nada Este, pero si es algo bueno, si lo puedes cambiar Y eso es algo super, super brutal de verdad que esta brutal este, este, esta anguila y a mi me, de verdad que esta chévere Entonces estaba el Amunite pero estaba tratando de conseguir el Amunite en las profundidades para darle Forstain y no lo pude encontrar So eso lo pueden ver, lo van a poder ver en el canal de Jerry Trataré de poner el link en la descripción para para que puedan ver el Amunite como tal en su canal Porque estaba tratando de buscar una manera de exponiarlo y tampoco no me dejaba So si, entonces para terminar tenemos aquí lo que todo el mundo estaba buscando Que es el famoso, este, tilocaleo o tilacaleo o algo así Que este es el, el dinosaurio más épico y más, el que todo el mundo ha estado buscando So, vamos a montarnos Entonces este, este de estos, este dino De por si es rápido Él es muy cansado, él es bien cazador Eh, y puede brincar de altura súper ridícula De alta, o sea, o él se puede tirar, vamos a decir, desde aquí Y yo voy a estar completamente bien Vamos a ver si podemos matar a este titán Porque yo lo tengo, esto es un server modiado O sea, yo creo que de un cantazo yo creo que puedo matarlo Creo Eh, si me puedo Oh my god Esto hace un daño terrible Yo no lo voy a meter con él A ver, para allá Oh, oh, por ahí viene Eh, anyways Ignorando lo que acabo de pasar El desgracia me dejó literalmente a mitad de vida En realidad, ridículamente duro Por eso es que la gente los trae en PB a las bases A que destruyan dinosaurios Eh, por eso hay más razón Pero Eh Estoy tratando de buscar el Redwood Este Porque una Este dinosaurio tiene una O una ¿Cómo se llama? Un feature Que es muy bueno Y es que él literalmente puede trepar lo que sea Él puede trepar Palos Puede trepar Este Eh Piedra Puede trepar de todo Menos las paredes estas de Las behemoths Que son las grandotas Eh Puede trepar de todo un poco Es buen cazador Él Funciona mucho para eso Eso sí es un tame súper largo Porque es más o menos nivel 20 con Carne normal Está cruda Eh Te vas a echar sobre 5 horas en tamearlo Su keyboard preferido es Titan Boa So Ya tenemos Una razón por la cual Deberíamos de tamearlo O Ir Y conseguir una Titan Boa No tiene luz de esquí Olooo Esta gata no perdió casi vida Este So Ya tenemos una razón por la cual Deberíamos de Meternos un poquito más De a fondo con la Titan Boa Porque ahora van a funcionar como un keyboard El huevo de ella Eh Pero ese es su keyboard preferido So Si Estamos aquí en el Redwood Entonces Eh Si Presionamos X Y lo dejamos hundido Hacia un palo El va a trepar el palo Como pueden ver Si quieren bajar Simplemente le dan Para abajo Y El va a bajar Pero ahora Aquí es donde está lo bueno Si quieren cazar algo Simplemente apuntamos para abajo Y el Se va a cambiar En algún momento dado Ahí está El se va a cambiar Y va a pegar Como que a buscar Una Un Prey Entonces Aquí nos tiramos Tacata Y nos llevamos a la Titan Boa So Si Esto es una manera de como cazar Ahora Si tu vives en El Redwood Pues Vas a tener que tener Muchísimo cuidado Eh Porque estos aparecen muchos Entonces Si tu estás En Vamos a ponerle por ejemplo Si tu estás Eh En un Dino Pues básicamente Ellos te van A A tumbar De 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 tu dinosaurio Ellos te van a tumbar Y Pues vas a Vas a Fast Y te van a chabar Bien brutal Porque Tu vas a Básicamente No es una muerte segura Pero Si Puedes Puedes morir Entonces El Redwood No hace nada Pero si Demos R3 El tiene un Roar Tiene un Roar Eh Y Si Esta Super Chulo El Este Tipo de Tigre Si se puede decir así De verdad Que esta super chulo Esta brutal Y de verdad Que me encanta Eh Que esto sea aquí De presentado Dealen pa allá Gracias Y de verdad Que pues me gusta Pero nada Esto ha sido El Showcase De Los dinosaurios Eh En el próximo Deeper Voy a estar haciendo Otro Showcase Y Pues nada Eh Vamos a ver Que Que vamos a hacer Entonces En el blog Lo de los próximos Que es el próximo Video Eh Que vienen unos Varios dinosaurios Que están Chéveres también Y Que más Eh Supuestamente Me llegaron Rumores De que En el próximo Update Van a venir Las bases De debajo del agua La cual Eso va a estar Vas a tener que usar El Tech Este Generator Que es el Generador De Es un Generador En especial Que Tu base De debajo del agua La vas a poder La vas a poder Tener Pero El Generador De De Tech Lo que va a hacer Es que va a mantener Las puertas tuyas Este Selladas Este Para que no se le pueda Meter el agua So Básicamente Eh Si se puede decir así Eso es lo que va a hacer El 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 Tech Generator En la cual Tienes que Vas a tener La gasolina En vez de usar Gasolina Y eso Lo que va a usar Es Elementos So Tienes que Vas a tener que hacer Los bosses Y eso Los boss fights Para tener Elementos Y una vez tu Consigas ese Elemento Pues Estas Estas Bien Vas a estar Super bien So Nada Mi gente Eh Muchas gracias Por ver Este video De verdad Que muchísimas gracias Por el apoyo Y nuevamente Perdonen por no haber Subido video A veces si Pueden ver Que faltó un día Puede ser porque No me dio tiempo Como también Puede ser Que mira Dos talicos Le vas a que Este Como también Puede ser Que el video No me quise subir Por alguna razón Como me pasó Hace poquito Pero nada Mi gente Este ha sido El showcase De Los nuevos Dinosaurios Eh Vuelvo y repito Si quieren ver El El Ammonite Este Que es básicamente Un snail De debajo del agua Si quieren ver El Ammonite Pueden verificarlo En el canal De Jerry Que Posiblemente Puede que Que lo Este Poniendo El link Va a estar En la descripción Así que nada Mi gente De verdad Que muchísimas Gracias por el apoyo Que me han brindado Sigan suscribiéndose Pongan la campanita Para que nos notifique Cuando yo suba un video Nuevo Y Nada mi gente De verdad Que muchísimas gracias Sigan compartiendo el canal Para más Y nada mi gente Se me cuidan todos Hasta aquí este video Y hasta el próximo video Adiós